Buen día, mi nombre es Matalos Cando y yo les voy a exponer sobre Marjorie Stephenson. En esta presentación vamos a abarcar tanto su vida, sus estudios, sus aportes, sus colaboraciones y sus condecoraciones. Nació el 24 de enero de 1885 en Reino Unido. Su padre, Robert Stephenson, fue agricultor, topógrafo, fabricante de cemento y presidente del Consejo de Condado, mientras que su madre fue Sarah Rogers, la cual era ama de casa. Marjorie Stephenson murió en Cambridge el 12 de diciembre de 1948 a consecuencia de un cáncer. Sus estudios. Su educación primaria comenzó en el Colegio Berthamsted, el cual fue un colegio exclusivamente de mujeres. En 1903 comenzó su vida universitaria en el Newham College, en donde se especializó en química, ciencias naturales y en fisiología. Debido a la escasez de recursos, Marjorie no pudo estudiar medicina y que comenzó a dar clases como profesora de ciencias domésticas. Sus aportes. Comenzó su vida desde la investigación con el estudio del metabolismo de las grasas. También estudió las bacterias y su metabolismo y dio clases de nutrición, las cuales fueron interrumpidas en 1914 debido al inicio de la Guerra Mundial. También estudió enzimas adaptativas, el metabolismo de aminoácidos y el metabolismo de ácidos nucleicos, los cuales igual fueron interrumpidos debido a la Segunda Guerra Mundial. Sus colaboraciones y condecoraciones. Colaboró con Margaret Walham y Judah Kasten mediante la extracción de enzimas de bacterias. También colaboró con Leonard Stiglund, aislando una enzima bacteriana, la cual fue la deshidrogenasa láctica de la Echerichia coli. La Echerichia coli básicamente es una bacteria que posee cepas inocuas y bacterianas. Las bacterianas lo que generan es malestar estomacual. El tratamiento para la Echerichia coli es reposo e hidratación debido a que si se usa antibióticos puede empeorar la enfermedad. Ya para 1945 fue aceptada como miembro de la Royal Society. Gracias por su atención, espero que esta presentación haya sido de su agrado y les haya podido ayudar a comprender un poco más acerca de este personaje fundamental para la microbiología. Muchas gracias.